Buenos días, mi nombre es Narda Roballo, soy la decana de la Facultad de Educación Física que pertenece a la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual de ahora en adelante ustedes harán parte. Les enviamos un saludo muy especial de parte de las directivas de la Facultad, deseando que ustedes, sus familias y todos sus seres queridos se encuentren muy bien de salud en medio de esta situación por la que estamos pasando. Quiero contarles que la Facultad de Educación Física es la facultad más antigua de todo Colombia. Por eso es llamada el alma mater. Nosotros, incluso como facultad o como programa de Educación Física, somos más antiguos que la misma Universidad Pedagógica Nacional. Donde quiera que ustedes vayan, a cualquier otro programa, a cualquier otra universidad, siempre van a encontrar alguien egresado de la Universidad Pedagógica. Nosotros fuimos y somos los pioneros en la Educación Física. Esta facultad se compone de tres programas, licenciatura en Educación Física, licenciatura en Deporte y licenciatura en Recreación. Por el momento, dentro de los proyectos que tenemos, estamos a portas de abrir una maestría para complementar la educación de nuestros egresados de la licenciatura en Educación Física. También, dentro de los proyectos que nosotros tenemos de crecimiento como facultad, tenemos la construcción del edificio de la facultad. Un proyecto que contará con aulas especializadas, laboratorios, escenarios deportivos, de los cuales nos proyectamos que sea una construcción también pionera en todos los temas relacionados con actividad física, con deporte, con recreación. Bueno, de otra parte, quiero compartirles a ustedes que son privilegiados de ingresar a nuestra universidad. Para el programa de licenciatura en Educación Física se nos presentan 800 aspirantes, de los cuales nosotros podemos atender 80. O sea, ustedes están dentro de los 80 mejores estudiantes. Son privilegiados de entrar a esta universidad, que tiene un gran renombre, como ya les dije, es el alma mater de la educación física y de la cual estoy segura que ustedes saldrán muy bien preparados, puesto que contamos con un excelente grupo de profesores y excelentes conexiones para que ustedes puedan desarrollar su vida como futuros docentes. Teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local y obviamente desde nuestra universidad, es importante que asumamos este reto con responsabilidad y que logremos salir adelante. Por esta razón, vamos a hacer nuestras clases y a tomar nuestros espacios académicos dentro de la forma más normal posible. Pero como todos sabemos, en este momento no nos podemos encontrar. Hemos tenido que echar manos de diferentes herramientas para poder salir adelante. Entonces, haremos todo lo posible y nos apoyaremos de las TICs para poder adelantar nuestras clases, nuestros trabajos, con la mejor esperanza que muy pronto podamos salir de esta situación y podamos retomar nuestra presencialidad en nuestros escenarios, como es cotidiano. Sean ustedes bienvenidos, cuenten con su universidad, cuenten con el respaldo de la facultad y también cuenten con el respaldo de su decana. Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación Física.